¡Mondongo! ¿Dónde está? Mira la mata, cabrón. ¿Dónde está la mata? ¡Que chocos somos! ¡Dala! ¡Dala, mierda! ¡Que chocos somos, puta madre! ¡No se masturbe! ¡Dala, ríjate con lag, bebo! ¡Dala de chocos! ¡Dala de invalido! ¡Weeeeee! ¡Me dice mierda! ¡Que huevo! Yo pensé que iba a caer la turbina de viento al cance. ¡DROGA! ¡COÑO! ¡PENDEJO! ¡Así se hacen estas cosas! ¡Molaron! ¡Siii! ¡Descántame, coche tu madre! No sé qué pasó. Me interesa cambiar de repente. Me tiró la mierda. Me parece que te iba a hacer volar ahí. ¿Qué fue? ¿Qué fue ahí? No creo que pueda. No creo que pueda. Pero por estar incapacitado me tiran. No sé. Por estar incapacitado no fue. ¡Me muero mierda! Ya tranquilo, tranquilo. Está calculado todo. No. No, porque está calculado todo. Me distalizando. No puedo volar, dicho lo de vos. No va a poder volar, ¿sí? Vuelo sin vuelo. No deudante, espant großartigualmente. ¿Viste? Pero, bueno. Liverpool, muchrie. ¡M quieta, vamos! ¡La prensa que dices! ¡Me canceló la carga! ¡ favour! Está en el piso, está en el piso, está en el piso, mira. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Está trapeando el piso. El piso malo. La sabrosura salvando la partida, mierda. Esta partida la salvé, no sé cómo juntas con él. ¿La siguiente? Oh my god, esto va a ser ético, Papus. Yo me puedo mover bien, se la lea a todo, güey. Hay más gente, hay más gente. Ahí está, la maté con pistola automática. Ahí no más. Tengo que matarla para misión, por favor. Listo, cómperte. Ya sí. Me maté con esa pistola, en serio. WTF. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Por él le cayó alguien! ¡Por él le cayó alguien, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mama! ¡Dale Lucito! ¡Dale con la silla! ¡Me maté en espada, güey! ¡Dale con la silla, güey! ¡Ahí está disparando, güey! ¡Es Goku! ¡Es Goku! ¡Gokú, Black, un Goku! ¡Uy, le quitaría, le quitaría! ¡Mondongo! ¡No, me estás disparando por la espalda, güey! ¡Ahhh! ¡Que no me dice que eres! ¡Cunchime! ¡Huele de espadas! ¡Mierda! ¡Huele de espadas! ¡Ayúdate! ¡Ayúdate! ¡Ale a todos lados, sigo! Estoy muriendo, vamos a curarme ¡No! Morí No Ah, me confundí, pensí que la zona estaba atrás mío, ¿no acá? ¡Ah! ¡Estás disparando perros! ¡Déjame a mí! Me confundí el color de la zona ¡Móbleme! ¡Me pasé de largo mierda! ¡Muere, coche! ¡Tu madre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahí nada más ahí! ¡Uh! ¡Se inventó un pepazo, fue el pecado! ¡Mierda! 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 Sí, ya lo vi No, sí, sí, sí Tiene buenas armas, ¿eh? Esas de Star Wars Sí, pero es amigo yo jugando ¡Venga, ayúdame, aquí hay tres! Ya está, muy bien ¡Copía uno! Ya lo remato, lo remato porque... Para evitar que lo ayude ¡Bombongo! ¡Bombongo! ¡Bombado! ¡Eso, eso, eso! Hay uno que está abajo mío que ya había quitado sangre ¡Vuelve otro! ¡Mira, aquí llega otro! ¡Muerto! ¡Por aquí! ¡Ajá, por aquí! ¡Ah! ¡Eso, eso, eso! ¡Listo, listo, listo! ¡No queda nadie! ¡Vaya, tenía gente! ¡Ya, no queda nadie! ¡Eran cuatro! ¡Mate a uno! ¡Me apareció otro desgraciado! ¡Hay que ir, hay que ir, hay que ir, hay que ir! ¡No hay otra oportunidad! ¡No hay otra oportunidad ya! ¡Ah, te voy a arreglarlo chido! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos a subir, vamos a subir! ¡Te voy a pegar una follada! ¡Que te va a dejar temblando! ¡Que te va a dejar temblando! ¡La gamares! ¡La gamares! ¡Casi lo tomo, casi lo tomo! ¡Casi lo tomo! ¡Muera, conchito mareee! ¡Ese mare, se mare! ¡Ese mare! ¡Ese mare! ¡Ese mare! ¡Se mare! ¡Se mare! ¡Se mare! ¡Se mare! ¡No se mare! ¡Se mare! ¡Se mare! ¡Fuera! ¡Arriba, arriba, acusarnos! ¡Están acusarnos! ¡Están acusarnos! ¡Queda uno, queda uno! ¡Está arriba, arriba de usted! ¡Pero usen su espada por donde quede que se nos! ¿Dónde estoy, conchito mare? ¡Están volando, están volando! ¡Súban, súban! ¡Tá que este vallá! ¿La tarjeta, Martus? ¡No importa, matenlo! A mí me queda en Rive y sean pendejones ¡Alteste ese güey! ¡Comételo! No sé, pero imagínate, ahí estoy, ya. ¡Mierda! Vayan, vayan, vayan. Acérquense más, lo va a cagar desde lejos. ¡Mierda, no hay que ser ahí, wey, wey! Ahí está tu costado, sí. ¿Estás arriba? ¿Qué haces? ¡Ay, papi! ¡Qué increíble, algo! ¿Pero cómo le vas a hacer cerca, cómo le vas a hacer cerca esta habilidad? ¡Por nada, te descomen todas las tierras! No, 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 lo que pasa es que también te da, te da como que... Sí, te da como un poco de... ¿Cómo se dice? De ventaja para que me mate. Sí, sí, sí. ¡Me cañamos el perro! ¡Me sabrosura cañando con un modo épico, tirando las tierras y estoy matando a un mapa! Sí, porque con armas no puede. Gracias por usar mi código en la tienda, Alex el Lóvito. Raquitú Cañadín Morrito Morocho José Miguel Méndez Diego Oropeza Álvaro López Lúxito Loic Izuku Midoriya Eros TW Y gracias mods por Palatino Shaorant, por el Goku Morocho XB El mundo es una mierda, pero ustedes que usan el código Mualitas no, así que úsenlos y no terminarán como el futuro de Trunks XB ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!